Buenas tardes a todos y bienvenidos a FullHP, el programa del juego donde como mínimo esperamos que lo vayas en mes y como máximo fuego y nos vamos en directo a la presentación de la PS5 Pro, ¿vale? Let's go, de las presentaciones ya después, no hay prisa Eso ya después, ya después ¿La han presentado ya? No, no Porque esto de Tempest 3D de audio que me importa Sí, sí, está calentando, gente Está calentando ¿Qué os parece el volumen? Muy alto, muy bajo A ver, vamos a ver, vamos a ver que sale Zenry Sale nuestro queridísimo Zenry, inventor DLSRD Al final ha caído Space Marine 2, no fastidies Espeñido O te anuncia el silson, sí, claro Y el Halo 3 Imagina que nos ha caído Mira, tiene tecnología Hextech Mira, mira, mira Qué bueno Ya lo sé, sí, lo he inventado todo He inventado en modo gráfico también Basta, por favor, sentad Inmediato Fidelity Modes Estás esperando que hubiera un modo que te valen Que tienes al mismo tiempo Fidelidad de gráficos Y la... 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 Bueno, la última también está muy guay La última No la van a poner Pero esa está muy guay Esa está muy guay En el campo, esa está muy... Es que toda esa está muy guay Es que todo mola En ese juego Fue gaso 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 Uy, le ha metido guía Ah, vale, vale, vale PSSR Esto es, marca Playstation Una especie de DLSS de Nvidia O FSR de AMD Vale Pues el suyo propio A lo mejor da super buenos resultados Y está super optimizado Joder, es Playstation No lo sabemos Que ahora se va a hacer pruebas Ay, me da rabia Que nos hemos perdido el principio del todo No, pero se cabra En principio del todo ha salido lo mismo Las tecnologías que estábamos viendo No nos ha dicho nada No nos ha dicho en plan No, 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 cuando él se ha mostrado Es la primera vez que apareció en vídeo Cuando lo hemos visto es la primera vez No A caca, a caca Necesito las gafas de ver de cerca Porque yo no veo mucho Pone los cuadraditos esos Tranquilito, sosegado Tranquilito, sosegado Sí, sí, me lo imagino Haciendo meditación de un olorquía Un poquito de yoga Y han podido ver el revés Ahora que pienso Sí, y no Porque como realmente no es Sony Studios Aunque hayan pagado Porque han pagado Al ser de Square Enix Claro, hoy mucho menos técnico De lo normal Para más Cervi Que ya tiene conferencias Sonidas muy técnicas Hoy mucho ¡Va mejor, gente! ¡Vamos! ¡No! Nueve minutos Que lo podrían haber resumido En dos minutos De decir Va mejor Tiene mejor tal Se ve mejor Y esta en la caja Venga, arreando ¿Eh? Os hará pues Imagino Una nota de prensa Con todas las especificaciones Que se remueve a la mitad Ya, chat Tengo una pregunta ¿Cuánto os importa la caja? Porque a mí me importa la caja ¿Eh? Las tres bandas negras Las tres bandas negras Sí, sí A lo Adidas Sí, es importante Lo que más Lo que más La caja es lo que más ¡Dame la caja! La caja, la caja Vale, entonces no soy el único Sí, sí La caja tiene... Yo soy de la caja La caja La caja, la caja La caja me importa Mira el Hogwarts Legacy Mira que bien se ve Un pezazo La caja es la que vale Los juegos que eran de la nueva En la PS5 Pro ¡Uy! ¡Ay! La caja, la caja La caja A ver Un durete Un durete Es de Adidas ahora, tío Me caga la leche Es de Adidas Se han pasado de Nike a Adidas No Y mira, se han metido aquí en el final Mira, sí Mira que va a ponerse tío Yo lo pongo a la PC Eso me hace falta El oído Micael, voy por la misión 10 Que después el capítulo 10 Es de la caja Ojo De... Que progresos Este año te lo acabas Voy progresando Y hagiéndome todas las secundarias Mira, Chishima Pero ya tengo PC Chishima Sí, sí, ya está PC A unos precios de escándalo Pero... Mira, que tengo una gráfica de portadora A ver Precios de escándalo, ¿no? Pero... Mira, oh Es un parricote, ¿no? 700 pavos Lo dijimos, ¿verdad? ¡Ah, no! 800 euros ¡Euros 800, pavos! ¡Euros 800! ¡Euros 800! ¡Euros 800! Dólares... Dólares 700 ¡Euros 800! Gente, tenés razón ¡Dios santo! ¡Euros 800 pavos! No me... No me he fijado Que no me ha... No me la iba a contar, pero... Se ha acabado Puedo retroceder el vídeo Porque... Sí, puedes ¿Hay lector? Sí, sí, sí Imaginemos que... ¿Hay lector? No me he fijado Hasta no me he fijado ¿Hay lector? Hombre, no me jodas que sea Pero para que no tenga lector No tendría sentido, ¿eh? ¿El lector está aquí? Está a la derecha Yo creo que está donde la... Parte negra Pero lo que pasa es que, claro Está que no se ve Está que no se ve Esta es la versión ¿800 euros valdrá? No tiene A ver, vertical stand Esto de aquí vale 30 euros Estoy mirando a este lado Es que tengo aquí la Play Y estoy mirando para comparar ¿Me estás diciendo Que venden una PS5 Pro Que va mejor, se supone Y no tiene lector Y vale 800 pavos Y el lector son 120 euros más? Bueno, lo que sean No te lo sabría decir El lector está normalmente Este lado de las Playstation ¿Verdad? Sí, o sea De hecho Bueno, no Está la parte blanca Está Está aquí Está aquí Ah, es que no se ve Ahora No, no No se va a ver Mi No se va a ver Mi de esto Está del lado que no se ve Me dice Chico Chin Por eso Y ahí habrá un lector Bueno, ahora lo dirán No, lo dirán No tiene Lo dirán ahora Imagino que Nota de prensa Hostia 800 euros 800 euros Tío, que puta barbaridad 250 más que la actual Hostia Te compras un pez Por Por Claro Pones un poco más 1000 euros 1200 Lo que sea Por 1000 euros Pues tiene un PC muy decente Pero no A ver Es cierto que tenemos Con 1000 euros Hay un PC muy decente Eso es cierto Pero no va a llegar A la característica Que tiene esto El PC te va a servir Para más cosas Ya lo sabéis Pero en teoría En teoría No va a llegar O sea No llegas a 4K60 Ahora veremos Ahora veremos Las notas de prensa Es una barbaridad 800 euros Que estaban pensando Nosotros dijimos 700 ¿Verdad, Micael? Sí Nosotros dijimos 700 Y con lector Y con lector Y diciendo ya Que nos estábamos pasando Madre mía Esto llegar a 4K60 Ha dicho Zenry Ha dicho Zenry Que con su PSSR Ese Que es como lo de El DLSS de NVIDIA O el FSR de AMD Que llegaba En algunos momentos A duplicar Los FPS Pero claro Ha comparado siempre El modo de rendimiento Que tenía 60 FPS Con lo que ofrecía Por así decirlo Los mismos FPS La Pro No lo sé Ahora veremos La nota de prensa Porque tengo curiosidad Si los datos Que filtro Ya en mayo O marzo Fue Digital Foundry Si era verdad Duplica 30 Duplica 60 Duplica 30 A 4K Es lo que decía Wiki Es lo que decía Zenry 920 con el lector Me parece una auténtica Barbaridad Pero es muy importante Quiero decir Entonces tiene el lector O no el lector No sabemos todavía No lo sé Aquí no te lo podría No lo sabemos Aquí no te lo podría decir No va con malas No te lo podría decir En esta imagen No es que en esta imagen No se ve A ver yo creo que Porque se ha aposentado Que tiene el lector Si no a ver Playstation blog Que me están diciendo A ver que pasa Laura Que con el traqueteo Que hemos tenido Con la versión en LIM La digital El no sé qué El lector aparte Insultos Que no puedo decir Pero Pero que vamos Que me parece increíble Que valga 800 euros Si no tenga lector Gente Playstation blog Lo que estoy viendo Lo han sacado aquí A 800 pavos Y luego En navidad Vas a tener La típica rebaja De play No, no De las otras plays A lo mejor habrá rebaja De esta no va a haber Vamos directo Aquí no salen los precios Ni para el Black Friday Mira PS5 Se vende No sé qué No sé cuántos Incluirá Dos teras Un SSD De dos teras 800 en Europa Incluirá SSD De dos teras Un DualSense Y una copia De Astro Playroom Preinstalado ¿Vale? PS5 Pro Is available As a diskless console Dios santo Tío Pero qué están haciendo O sea Sin lector Sin lector Solo está disponible Como una consola Sin lector Con la opción De comprar Un lector De PS5 Separado Eso de que de fábrica Vengan integrados Los discos Se acaba la lura Porque lo pagas Muy fuerte 920 pavos Es muy romántica Que me gusta Tener mis discos No, que es romántica Tú y yo creo Que la mayoría De la gente normal De a pie Vamos Queremos Todavía conservar El formato físico Por mucho que Que le sea Un coste A las empresas Tú da cuatro pepinos Las empresas El coste que tenga Yo quiero Mi físico Tío No sé 7 Pues cómprate Gaste 120 euros Ahora Ahora voy Ahora voy Ahora mismo Voy a gastarme 800 pavos 7 de noviembre Gente A mí esto ya Hostia 800 ya era caro Pero encima Sin lector Son 920 Que no dudo De que dentro Haya mucha potencia Vale Y sinceramente Por el precio Incluido el lector Me parece más potente Que lo que pueda conseguir Un ordenador De 920 Caja Caja Vamos a ser justo No vamos a poner El monitor También O sea El El monitor Y mierda de esas Solo una caja De 920 No creo que haya Ser tan potente Como el hardware De una PS5 Pro Vale Pero cada vez Se va reduciendo La distancia 920 A ver Eso no es tan poco Para todo el mundo No es que te diciendo Es que la nueva generación De PS5 Vale 920 No La nueva generación De Sony No vale 920 La PS5 Pro Es para entusiastas ¿No? Intento Ayúdame Sony Sí Supongo que es para entusiastas Gente amante De la cultura De la industria De los videojuegos De la afición No sé Me parece insalvable La verdad El stand ¿Cuánto cuesta? El stand Este stand vertical Este circulito Vale 29,99 Pero tiene tanto público Claro Ahí es el tema No No sé No sé No creo que tenga tanto público La PS5 Que tengo yo Con lector Ese modelo Ahora Creo que gana mucho valor ¿Eh? En plan O sea No digo valor monetario Sino que Coño Que 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 vamos Que el lector Esto ya Es una cosa Que no Que no se hace A día de hoy Es una reliquia Pues Eh Puedes jugar al Concord Espera Viene con un mando Hombre Yo me lo habría El Astro Playroom también Yo me lo habría sacado Y habría metido el Concord En modo Campaña un jugador Para el Concord En pantalla partida Tienes que operar Todo el Sense Madre mía Eh Uff Uff Sí, sí Que Es Es Están viniendo con el Astro Bot O sea Es too much No, no, no El Astro Bot no El Astro Playroom El anterior No, no Ostras O sea Vale, vale Perdón Estaba Sí, sí, sí No, no Sí, sí No pasa nada Porque te iba a decir Digo Si fuera el Astro Bot Me parecería Vale Claro Son 80 pavos No de más Que va, que va, que va Quiero decir Todas las Play 5 Van con el Astro Playroom Me parece Además Dice Hemos desarrollado El PS5 Pro Bueno Con los creadores en mente Que nos han pedido Una consola Que sea capaz De hacer funcionar Incluso más Alta fidelidad Gráficos de alto realismo Alta fidelidad Con smoother frames Rates De 60 Esto no quiere decir 4K 60 Quiere decir que le han pedido Eso Y creo que ha coqueteado Con eso Marc Henry Diciendo Ahora casi no Casi 60 y tal Pero no me dices 4K 60 Vale Esto no te lo dice Te dice Más gráficos de mayor calidad A 60 Pero llegáis a los 4K Ahora sí que llegáis a los 4K Que no digo que Estas cosas Mejora de la CPU Advanced Ray Tracing Y el PSSR No llegue No lo sé Las pruebas Se van a hacer pruebas Y lo vamos a saber todo Pero Uff Tengo ganas de saberlo Tengo ganas de saberlo Si 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 llega o no Si De repente vas a sacar una Que sí que te tendré 4K 60 En tochos Vale Ya ves que incluso Con el Unreal Engine Que se inauguró un poco El año pasado Con Lords of the Lords of the fallen La nueva generación Se quedaba Dijo Dijeron los dedos Los de los de fallen 2K 30 1080p 60 Y de hecho Ha salido Bueno salió ayer El Space Marie Va 4K 30 Pero 1080p 60 ¿Sois que ha procesado De entregar 4K 60? Es una duda que tengo Lo voy a saber Entre Hoy Y mañana Se van a hacer innumerables Tess Y no lo vamos a saber Pero hostia 800 héroes Y ratear el soporte Si El soporte Siempre He dicho que Eso es Es optativo Que vale para poner La presa 5 O poner Cazuelita en el horno Si no usa microondas Para calentarte la leche En el horno De Nornillo A ver Lo primero Estamos hablando Precio A mi me parece 800 héroes Me parece caro Y si no tienes Y además No tener el lector Todavía lo hace más caro Si me dijera 800 con lector Si 800 con lector ¿Qué os parecería Gente? ¿A ti qué te parecería Gaitas? 800 con lector A mí 800 con lector Me parecería caro Igualmente Pero justificable En alguna De alguna manera En algún universo Del multiverso Pero 800 sin lector Me parece De verdad No voy a decir Una estafa Pero Una puñalada Es la palabra Adecuada Es una puñalada Al costado Ahí Desde el hospitalet Del Llobregat Y que te retuerce Te hace Y te va retorciendo ¿Sabes? Porque al fin y al cabo Comprarte la consola Sin mentor Quiere decir Que la única forma Que tienes De gastarte dinero Es en la tienda De Sony La PS Store Que es lo que quiere Sony Al fin y al cabo Es eso ¿No? Laura O sea Te venden A 800 euros Una consola Que solo puedes De su tienda Ha preguntado Que nos parecería Si tuviera lector Pero es la reacción Que yo te ayudo Genuinamente antes Porque la ha presentado Que tenía lector Porque la manera De 800 pavo Me parece caro Pero pensé Vale Viene con lector De hecho Viene con el Como te he instalado Venga va Y pensaba Que era esto Hasta que Me has confirmado Que soy lector Y me parece caro Me parecería caro Sí Pero dices Venga va Solo de Pro Venga Al que voy a salir Yo coincido Ya me parecería caro 800 con lector Pero 800 con lector Me parece muy caro No sé si lo valdrá Creo que es Pues un poco Lo que pasó Quizá con la PS4 Pro Esto no es para todo el mundo Esto es para Para el que Lo quiere Al que sea muy sibarita De la tecnología Y todo Porque también pienso Ahora mismo Tengo la Play 5 Y tengo un montón De juegos Que tengo que jugar Todavía Ya sabéis Bromas aparte Del ritmo Al que voy Y Quiero Comprarme una Pro Digo Quiero aprovechar Estos juegos Que tengo O sea Para dar un salto No solamente Dar un salto técnico Sino para aprovechar Ya lo que tengo Pero es que No tengo ningún aliciente Me gusta como se ve La Play 5 Me encanta Y sigo teniendo Los juegos físicos O sea Que aliciente Tiene pillarse La Play Pro Teniendo juegos físicos Lo veo para alguien Que sea muy muy Sibarita De los gráficos Y que esté dispuesto Pues a comprarse Toda la tienda En digital Pero por otro lado O sea Hasta que punto Compensa Gastarte 800 pavos Cuando tienes La consola No sé a cuanto Estará ahora La Play 5 Normal 450 sin lector Sería comparar 450 contra No perdón 500 ¿No? Con No Es 450 la digital Porque nos subieron 50 pavos Sí 450 la digital Y 550 con lector Si no recuerdo Si no recuerdo mal Sería comparar La de 800 Con la sin lector No la de 550 ¿Vale? Claro La digital PS5 Que vale 450 o 500 Gente 450 ¿No? Voy a buscarlo Es cierto que viene Es cierto que viene Con 2 teras Es cierto que viene Con 2 teras Eso es cierto Esta de 800 Va a venir con 2 teras Pero Pero Gente 450 Sí 450 Más un tera Tampoco es tan caro No solo Es la slim La slim digital 450 La que sería normal No sé como en todo No sé si se vende De hecho Yo pagué 550 Con la Si la Play con disquetera Ahora mismo está Precio oficial 550 Y si la digital Es que estás digital También Sería comparar 450 Contra 800 Literalmente es el doble Literalmente te compras Una PS5 Por 450 ¿No? Gente lo entendió bien Por 450 Te compras una PS5 digital Y por 800 Una PS5 Pro digital Casi el doble De bastante Esa La diferencia técnica Es abismal No O me pongo la jama De cerca Pero yo no estaba viendo Tantísima Eso no Gente la mayoría Lo sabéis Y los que no lo sepan Se lo digo yo Normalmente Invertir el doble de pasta No te da el doble de rendimiento ¿Vale? De hecho es un Es un rendimiento Diminishing return ¿No? Cuanto más inviertes A lo mejor te llevas Hay una gracia que vale Mil pavos Y otra que vale 1200 ¿Vale? Y no hay un 20% Más de potencia A lo mejor es un 10% De potencia ¿Vale? Funciona así Y esto es literalmente Estás pidiendo el doble Te puedes comprar dos Y unirlas con cuerdas Con un SLI ¿No? O sea con el SLI Del Crossfire Hostia Que caro Hora de enronar mi PC Cuando salga la serie 5000 Yo había esperado Para pillar la Pro Ahora ya me espero A ver que saca Envide Os digo una cosa Y puede parecer un poco gilipollas Pero es mi perspectiva De P0 Creo que hay menos incentivos Esta generación Con la Pro Que hubo con la 4 Y me explico Yo la primera reacción Que he tenido Cuando he visto Chuchima O cuando he visto El Horizon Y es que para ver los tochos Ya los veo en el PC ¿Vale? Yo no digo que tengan más potencia Que la PS5 La Pro No dudo que tenga más potencia Pero para alcanzar Cientos niveles Ya los juego en PC Obviamente Obviamente El PC Me ha costado la pasta Es un PC Que te costará 1000 pavos Y 1500 también ¿Sabes lo que quiero decir? Que hay muchos por ahí Pero Te los montará Henry Cavill A lo mejor el PC Pero Ojalá me monté un PC Vestido de custodes Me muero allí También A mí me vestido el Superman A mí me vestido el PC Tengo una pregunta Porque Yo Claro He visto el precio De 700 dólares De hecho es el primero Que he visto He visto 700 Y he dicho Vale esto es lo lógico Para mi cabeza Y tal Y eran no 700 dólares Y luego pensaba No Está 700 dólares Porque el euro Está más barato que tal Y estaba haciendo La conversión En verdad 700 dólares Son 634 euros O sea ¿Pero somos tontos? ¿Nos ven cara de tontos? ¿O cómo va aquí en Europa? No incluye impuestos En Estados Unidos Y encima va por Ah no incluye impuestos Vale Y cada estado Se debe tener los suyos Vale 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 Entonces no he dicho nada No he dicho nada Dice Bonzo 920 euros En una Play Collector Play 5 Pro Collector O 1000 euros Por una 4070 Ti Super A ver La Ti 70 Super Por mucho que la hagas así Con el disco No funciona Tienes que rodearla De una caja Que te va a costar Mínimo Si tienes una 4070 Super Mínimo Otros 600 o 700 pavos Tendrás que meter La gráfica en algún sitio Esta por 920 No vas a meter discos Pero vas a poder jugar ¿Vale? Pero a la otra Tienes que montar el ordenador No vas a comparar solo Que sí Que una vale 1000 y tal Lo que tú quieras Pero son dos cosas diferentes En teoría Las consolas están aquí Para ofrecer Un buen precio de entrada Al mundo gaming Pero 920 pavos No sé yo cuánto De precio de entrada Bueno Es lo que digo Esto en teoría No es para todo el mundo Cómprate la 450 Te dice Sony Cómprate la de 450 La PS5 digital Para mí O sea De verdad La de 550 Esto es para entusiastas Esto es para entusiastas Para entusiastas Claro Para amantes Para amantes de Sony Como yo Yo no soy amante de Sony Gente Lo siento A ver Yo soy amante de los videojuegos Independientemente de la vida Yo tampoco Yo no soy amante de los videojuegos Yo no sé Pero digo Le dices 920 a alguien Y sale corriendo Sí Le dices a un Sale corriendo Sale corriendo Le dice un matrimonio Tiene un crío O cría Tres cojones De 14 años Y dice Papá Cómprame la PS5 Pro Y B920 Y hace Bueno B800 No te gusta el Mario Hijo Hijo El Mario El Zelda Una Switch Por 350 O y OLED O y OLED O y OLED Además Vete a tu cuarto Y además lo mandas a tu cuarto No te pilla la tele Ni nada No me jodas Toma esta Switch Lite O Switch Lite 250 Valía Y más ahora Claro que tiene que Nintendo tiene que superar las ventas Las va a ir bajando No no Con esto La sube Nintendo Sony gracias O sea Nintendo Gracias a Sony Y anunciar a Nintendo Pro A Nintendo Pro La PS5 Pro Va a subir las ventas de Nintendo Acuérdate lo que te digo Ya verás Os imaginas Que esa tarde Esa tarde suben los precios De Nvidia Y a ti ¿La Xbox a cuánto está ahora? Aquí 550 salen más 550 subieron las dos 50 pavos Las Con disco Disco Esta sale el 7 de noviembre Hemos visto Y también por noviembre Va a sacar Aquí lo hemos hablado Va a sacar Xbox La de 2 teras Pero sin disco Lo mismo Pero no va a ser Pro No es Pro Es la misma tecnología Y creo que valía 700 No lo sé No lo sé Todavía está por ahí Xbox va a su puta bola El hardware en Xbox Ya da igual prácticamente Estafa Dice la gente Hostia Es que Si tú eres un entusiasta Te sientes estafado Por 800 o 920 euros Sí Sí Joder Yo Entusiasta Y al mismo tiempo Ser crítico Yo soy lo más cerca Entusiasta Que pueda haber En todo el plantel De programa Entusiasta de Sony Pero tío Pero quiero decir Tengo un poco de cabeza Y esto es Es que de verdad Es que es increíble Yo te doy una cosa A lo mejor me pesa El entusiasmo Pero P0 Pero a mí me dices Primero la carrera Con disco Eso es lo primero Porque sé que En cuanto a Físicos Consola no es PC PC lleva Vuelve de doméstico Que no tenemos Ni unidades de disco No es exagero Pero me entendéis Sé que en consola El mercado físico Deja muy buenas ofertas Que a lo mejor No deja el digital La querría con Lector Por 920 pavos Te juro Que me estoy otro año Ahorrando Me ahorro 1840 Y me compro Un ordenador Hombre y tanto Hombre y tanto Yo ahora O sea Por ejemplo Yo que sé Se da el caso Que alguien me dice Ay Quiero meterme En la nueva generación En videojuegos Tal Cago Me compro una PS5 Pro O un PC Yo ahora Al chaval Que me pregunte eso Le digo Ahorra un poco más Y cómprate un PC Y Es que Es que Es que Claro Al final dices La Nintendo Al final la gama de entrada Se va a quedar Únicamente la Nintendo La que va a ver el consumidor Y dice No con una Nintendo Tiras que te batas O a lo mejor O a lo mejor Una Steam Deck Pero no sé Es que Steam Deck No le veo La punch Que tiene la Nintendo Switch No la va a tener La Steam Deck Es para entusiastas También Sí Es para entusiastas Que sí Que PC no paga Online Que a futuro Los juegos de Sí, sí Lo sabemos todos Este debate está Muy Muy trillado Pero hostia No estamos Hostia Que patada Que daos que No estamos comentando No estamos comentando La consola Ni cómo va mejor Es lo de menos Porque tampoco Tampoco tendemos Ya no nos dirá Ahora está La lista de Leavitt Haciendo Claro está ahí Mañana hablaremos No te preocupes Sí Hostia Pero Es que yo creo Que el precio Es muy importante Y han puesto Un precio prohibitivo Casi O sea Es que normal Que estemos hablando Del precio Es normal Fantaseando mucho ¿Sabes cómo se lo habrían sacado? Diciendo Mira Te metemos la Pro Vale 800 pavos Con lector Y hemos metido Retrocompatibilidad Eso que sé Pues mira Mira Si hubieran mencionado algo Porque Se lleva viendo Hay un caldo de cultivo De rumores De Están trabajando En cosas de retrocompatibilidad Para la Play 3 Y no sé qué No sé cuánto Aún 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 Pero es que no es así No han dicho nada Y yo creo que así Se lo habrían sacado De mira Pues Claro Pero no se lo han sacado No se lo han sacado No se lo van a valer todo No lo han hecho Por desgracia Decían Y si sale con el GTA 6 Si sale este 7 de noviembre Sale en noviembre Y si el GTA 6 Sale en noviembre Sale en noviembre Decían El GTA 6 va a hacer que venda más Esta PC5 Pro No creo que Creo que No sé si A ver Interpretando A ver estoy Estoy aquí sobreinterpretando mucho Pero no sé si se refiere Si va a costar 800 pavos Y en el hipotético caso De que saliera con el GTA 6 En plan de un juego tocho De lanzamiento Como eso que Los bundles que hacen Que te meten un pack Con un jueguecito Creo que se refiere a eso Creo ¿Vosotros creéis que Todas esa locura Que en consolas hay mucha Por GTA 6 Va a hacer A los padres ceder De que se mejore la PS5 Y se compre la de 800 Es que como padre Antes le compro a mi hijo La digital La digital de 450 Y el juego digital Y ya está Es que Es que no Es que no Es que no De verdad Que no Que no Como le vas a comprar La pro a tu hijo Pero si Si tú Si están Están atontados Los niños de hoy en día Van a ver Un ray tracing ahí Unas iluminaciones Mejor Ponle la digital De 450 Y el GTA 6 Y que Pero La gente de hoy en día Los jóvenes de hoy en día Se dicen default Eres un default Porque tienes Eres un default Eres un NPC Eres un NPC Eres un NPC Eres un NPC Se llamarán Que tiene la estándar No tiene la pro Que es un default Default se llamaban Los jugadores de Fortnite Los críos Que juegan Fortnite Los chicos jóvenes Se llamaban Llamaban defaults A los que no se No se gastaban dinero En el juego No se compraban skins Iban con la skin Por default Vale Y decían Sí Lo mismo Default Pues esto es Le dieron a la gente Pro o no pro Eres un estándar Pensé que era un Como el de Mew A ver No dudo De que GTA 6 Es un juego Muy tocho Puede impulsar Las ventas De alguna forma Igual lo hace Se vende más Pero ya digo Es que Lo digo muchas veces Y hay mucha gente Que Se enfada Pero lo digo de verdad Las consolas Se las compran Los papis ¿Vale? Los PC Se las compran Los PC Se las compra uno Con el sudor De su frente Pero Quiero decir Lo peor de dos Es que se da Ya pero Evidentemente Si papi es un jugón En PS5 O en Xbox Series X Y tal Se gasta el dinero Que quiere Perfectamente Y hay muchos ¿Vale? Pero a no ser Que tengas un papi jugón Que se diga Con qué ganas Retengo a la PS5 Pro Yo creo que deberías De olvidarte De la PS5 Pro Hay bastante Sea a día de hoy Si hay muchos El papi que compra Una consola Es porque Puede ser jugón también Pero porque el niño Le dice Papi quiere una consola Y sabe lo que hay Y la consola te da Lo que tiene Y un PC Tienes que tener Tu conocimiento De saber Que procesador Pillarte Que gráfica O sea Tienes que hacer Un poco más De investigación Y todo Dice el falto milenario Pero los papis de España Tienen el salario mínimo Ahí vamos ¿Tú crees que el papi Se va a querer Que gastas Si puedes Si va el de la tienda Y el de la tienda Es honrable Y dice No hay nada que haga esta Que la PS4 no haga O sea Perdón La PS5 digital No haga Me explico Evidentemente es más potente Pero vas a poder jugar ¿Vas a poder jugar A los mismos juegos ¿No? Vas a poder jugar A los mismos juegos Con menos calidad ¿Crees que el papi Se va a gastar No 450 Sin 800? Hostia No sé Mañana veremos Mañana seguramente Ya hayan Y a lo mejor Esta tarde Durante la tarde Vayan saliendo A lo mejor Lo tendrían antes Y lo publican Ahora Normalmente Cuando acaban FullHP Dime Me voy a preguntar ¿Vosotros creéis Aquí desde el desconocimiento De cómo funciona Toda la cadena de marketing Y todo esto Que pueden recular Que pueden decir Oye Pues si hemos escuchado Que lo bajen de precio Yo creo que no No creo No 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 Porque Son muy Las empresas Este tipo de empresas Son muy orgullosas Y muy cabezonas Y en cuanto a ganar dinero Se refiere Se tienen que estampar Para que realmente Bajen el precio Y bueno Yo creo que Espero que se estampen Espero que se estampen Que no lo suban Como subieron Las dos Eso Es espectacular Es que vos O sea Yo estoy Estoy hablando Desde un supuesto De un supuesto Que quiero que pase Pero es que Ya no sé Qué va a pasar Hostia No sé dónde meterme Es que de verdad Es que Es que La industria del videojuego Es acojonante Es acojonante VR2 sigue valiendo Lo mismo Imagínate La PSVR2 Será 600 Más 800 Más lector Eso es Imagínate el niño Pidiéndote la PSPRO Y el VR2 1500 pavos Ahí sí Ahí sí que me compro el PC Con PSVR2 Se estamparon Y tuvieron que bajar El precio Al menos en Estados Unidos Sí porque aquí no lo han bajado Allí lo probaron De hecho cuando lo bajaron En Estados Unidos Decían los analistas Que lo estaban probando Pero aquí no sé Lo que hicieron Señor Wagi Fue sobre todo Lanzarla para PC Que necesita ser el adaptador Tienes que comprar Aparte de 60 pavos Para que funcione Es que me tengo Me tengo que Casi 1000 pavos Por una consola Con todo Estamos dementes A ver yo no sé si Hablamos mucho Porque son 800 o 920 ¿Cuál creéis Que va a ser Bueno A ver ¿Creéis que la PS5 La gente le va a pillar Sí o sí Un lector? No se la va a comprar digital Y ya está Oye ¿Te valdrá el lector? ¿El que ya te venden? Sí ¿No? Vale 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 Pero no lo puedes quitar En la PS5 La que viene con el lector En los nuevos modelos Ah claro Le decís Le decís Slim Ahí imagino Que se podrá quitar el lector Y ponerse la la Pro Yo entiendo Que de los primeros No Los primeros No se puede quitar el lector Los antes de la mal llamada Para mí Slim No se podrá Pero los nuevos sí Vale Mal llamada La llaman ya en todos lados Slim Micael Ya la llaman en todos lados Slim La digital Ya Yo nunca Yo le diré cambio de modelo Pero no diré Eso no es Slim No Yo lo voy a llamar Slim Es una cosita Ya es Sí Realmente Tienes razón Pero no tienes razón Pregúntaros Que tenemos la PS5 Collector Tenemos una consola de cultos ¿Será la última PS5 Bueno la última PS5 Collector? Sí Es un poco Es un poco Lo que Lo que me Lo que quería decir yo antes Cuando digo que Que gana valor Que me parece que Es como los que tenían La PS3 Retrocompatible La FAT esa La que era gordita Es Ese Consola de culto Como he dicho Me hace gracia el término Consola de culto Yo creo que sí Hay gente idolatrando Nes De 800 años Porque Claro Si te gusta Si te gusta Un mueble Un electrodoméstico De una compañía Porque no Si te hace feliz Pero consola de culto Como un producto de culto Sería una consola Que ha sido Éxito en crítica Pero tuvo pocas ventas Como un juego Puede ser A ver Que se lo digan al Suda A los deli Premonition La play 5 Con lector Va a ser una pieza De noción Los deli Premonition Le gustan mucho A la galleta Los deli Premonition Juegasos Juegasos Bueno Lo que decía Lo que decía ¿Creéis que la gente Que se compre la PS5 Pro Le va a meter el lector? Se va a gastar Es una buena pregunta 120 en un lector Es una buena pregunta Yo creo que La gente que se compra Una play 5 Y está dispuesta A gastarse ese dineral Es porque también Tiene dineral De meterle un lector Ya que te gastas 800 Te mete Claro Que más da 120 euros Más de nada Total Y así aprovecha La biblioteca Coleccionista Que tiene De juegos físicos Yo Pienso Que Es difícil Porque Es que depende Depende de la situación El padre Que se la compra Al hijo Dice No niño ¿Para qué me voy a gastar 120 euros? No te aguantas Pero claro Un Como hemos dicho Un entusiasta El entusiasta Va a querer El lector Dice Dice Mariano Sarani Dice 950 Vale la consola completa 30 de la base Gente la base No la compra nadie La base La compra Los más pijoteras La base 30 euros No la compra Ni Cristo Venga hombre Gente ¿Cuántos tenéis La base En la PS5? ¿Cuántos os habéis Estado 30 pavos En una base? Yo la tengo vertical La tengo vertical Sin base Y no pasa nada No pasa nada ¿Alguno lo tenéis? Yo No Dice Fran Rosal No Pero es lo que vale No me si yo no digo Que no valga eso Mariano Pero una cosa Es un lector Y otra cosa Es un puto Texto de hierro ¿No? Eso puedo entender Que la gente Ni siquiera piense En eso La pones tumbada Y a mamar Claro hombre La base En un hueco Del mueble Mira Mira Dice La base La compra más De lo que piensas No lo sé ¿Cuánto piensas tú Y cuánto pienso yo? No lo sé Yo creo Tenemos datos reales Aquí solo estadísticas Y datos reales Nada de percepciones La gente con pasta No tiene todo digital El físico es de pobres El físico es de pobres Estás en cuenta Con la caja De los cereales ¿Podemos hablar De un pequeño detalle Que me raya mucho De la Play 5 Y es que Los discos Se meten al revés Sí ¿A que sí? Con la cara hacia aquí Sí O sea Dices O sea Se meten al revés Literalmente Y lo tienes que poner Del otro lado Y me raya un montón Siempre que meto Un juego en mi PS5 Digo ¿Pero a quién Se le ha ocurrido esto? Esta imagen Esta imagen No ha salido En la presentación Me raya mucho Gente ¿Recordáis esta imagen? Que lo hemos parado En el vídeo A ver Aquí está Mirad Este es el vídeo Y la he parado He parado el vídeo ¿Qué? Y te sale esta imagen Pero no te sale Te deja la duda Coño ¿Serás el selector? Hemos tenido que ir Al blog de Playstation Porque aquí No te queda Aquí puedes Puedes a la duda Aquí puedes Soñar Pero cuando vas Al blog De Playstation No se ve nada Ahí Se acaba el sueño Aquí He pensado en esto El meme de Homer Cuando se pilla con pinzas Toda la grasa Y se muestra Por delante Así 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 que Es la Play Pro Mira Las pinzas detrás No tiene lector Mira Si quieres le ponen lector Disco duro Y soporte vertical Se venden separadamente Ese le pones Madre mía Tío Que bujazo Tengo que cerrarlo No compréis PS5 Pro Mi mensaje Para los No compréis PS5 Mira, mira, mira Están los dos Este es el nuevo Mira que es limp Se muye el limp Cabrón Esto es Esto es Hijo de puta Te va igual Lo mato Es igual Es igual Es igual Es igual Es igual Mira, ahora corre más Porque tiene agujeros de velocidad PS5 Pro corre más Por eso A lo mejor los agujeros Para ventilar Para cuando el ventilador Es una convención de Yu-Gi-Oh Es más aerodinámica No, no Para que el ventilador respire Viene con un mando Pero que menos No, para jugar a cosas Porque la consola Son para jugar No, a juegos Que no tiene juegos La consola Pero Algo tendrá Aún sigue con el gote Le da un toque retro Hombre, es que no puede renunciar A este pedazo de diseño De la PS5 Pro Este puto router Es acojonante Mira Esto me gusta Me gusta Literalmente ahora PlayStation PlayStation Esta generación Ha dejado de hacer Consolas Con lector Pero te lo vende aparte Si lo quieres Es lo que tiene la Slim ¿No? La Slim La quieres con lector Te da esto A lo mejor Estamos asistiendo Lo que decíais A la última generación De Sony Que de fábrica Te van con un lector Si lo quieres con lector Le enchufas esto Las dos Con un mando Por 800 Ojalá Me ha tenido Conjornazos De incluirla Sin mando Hombre Sin mando No la va a meter Hombre Sin mando No la va a meter A este paso El cable de alimentación También te lo van a vender Por separado Como Apple Como Apple O no te lo vende O te sacan Sabes que no me acuerdo En la siguiente Play Te van a vender La consola Pero el software Te lo tienes que comprar Aparte El mando aparte Te lo bajas Podéis leer los bits Que pensaba Que si se oían Ay Has mandado bits Has mandado bits Para la fin No Ay No me sale Para la fin Se ha mandado bits Para que nos cumplemos la pro Nos has mandado bits Para la fin No me sale Mira lo tengo aquí Falafiño Junior 100 bits Yo si me la voy a comprar Vengo de comprar una silla De 500 euros Como no la voy a comprar Y si la quiero con lector Por solo tener el GTA 6 físico Ah Y no soy papá ni nada Solo tengo 22 años Pues que te cunda Falafiño Disfrútala Disfrútala Si te lo puedes permitir Adelante Adelante ¿Qué te vamos a decir? Disfruta con los videojuegos ¿Qué te vamos a decir? Sí, sí Esta es nuestra opinión No sé Evidentemente Claro Es una opinión Si te la puedes permitir Te apetece Y eso Pues para adelante Yo no te voy a decir No te la compres Yo lo digo Pero luego sois libres Cada uno De hacer lo que queráis Es nuestra opinión Y como lo vemos O sea tú Como si te quieres comprar La Play Pro La Play normal La Xbox La Nintendo Switch Me ha hecho mucha gracia Me ha hecho mucha gracia El comentario de Beard Dice Si te has dejado 500 en una silla Echate más de 100 bits ¿No? Suscríbete Qué grande De hecho eso Gente Gente Hácelle caso ¿No? Vamos a poner aquí Oye Hácelle caso Hablando de eso Los subs ¿No? Vamos a leerlo Dale un poquito De suscripción Dale un poquito Hay gente Hay gente Que se compra Si ya es porque 100 pavos Unos subs Regalados Un tren del hype Unos regalados Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por los bits Pero dale ahí Hombre gente Que lo vais a comprar A los bits Mira 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 Bonzo Qué grande eres Bonzo Me cago Muchísimas gracias De suscripciones De suscripciones Estoy viendo a ver Si alguno Lo debería haber tocado Que es un rancio Todos son majísimos Todos son majísimos Estáis aprobados Muchas muchas gracias Bonzo Muchas gracias Gente Eres más guapo Que ese firote Gente Os vais a gastar 920 pavos En una PS5 Pro Es la pregunta ¿No? Regalar aquí Mira Cáquil Regalar Cinco suscripciones Muchísimas gracias Cáquil Gente Todos los que os vais a gastar Yo por obligación moral Os lo digo Más que nada Todos los que os vais a gastar 920 pavos En esta consola Yo se me caería La cara de puenza Nos regalar 5 o 10 subs Aquí A los pobres A los pobres No nos vais a regalar nada ¿Perdó? ¿Qué? Eres más guapo Que Tifa ¡Hala! 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 Pero lo es Lo es Lo es Es más guapo Dura pelea Tifa O a Iris Mira que me gusta Tifa Pero no sabría Yo no sé ¿Sabes lo que te ¿Sabes lo que pienso? Como estoy jugando al River Me vais a echar del programa Lo entiendo Pero no me está gustando nada Como han escrito a Tifa Me da muchísima pena No me extraña No se puede con las dos Comparándola con la del Final original Que tenía una traducción Que tela O sea Quiero decir La traducción del Final Fantasy VII original Podías entender lo que te daba la gana En el juego Te gustaba más la original O sin comparar Simplemente Pienso En comparación con el remake Pienso que es un personaje Que tenía margen Para que lo exploraran mejor Y le dieran más profundidad Cosa que estaban haciendo con Aeris Y la han cagado No voy a entrar Porque voy a tener que hacer spoilers No hagas spoilers Estoy esperando la versión de PC Estoy jugando Y conforme lo estoy viendo Me da mucha pena Como lo han escrito Dice De hecho Si yo apoyara De hecho A ver Personalmente Cuando decís escoger una u otra Creo que os referís A con quién juntaríais a Cloud Pienso que Cloud No, no Cloud es gilipollas Pablo se va a dar su propaganda Cloud debería ir a terapia El superadero Yo quiero para mí Yo soy un otaku De los que no se duchan De estos Yo soy una waifu Ninguna de las dos Para Cloud Para mí soy muy jovencito Para Cloud A ver Yo estoy farmeando La cita con Aeris Pero Porque ¿Pero te gusta Aeris? Me gusta Aeris Y para lo que le queda Que se lo pase bien Ese es un memo Es como Squall Squall y Cloud No, no En serio No, por favor ¿Cuál es más tonto? Es el más tonto Pienso que Aeris Le han dado Más madurez Y más profundidad En los remakes Y creo que Que sí que está escrita De una manera Que te puede demostrar Que una persona Puede ser Una chica Puede ser Hiper femenina Hiper dulce Hiper buena persona Hiper cookie Hiper inocente Pero eso no significa Que sea débil Y creo que es lo que Están haciendo bien Que es una cosa Que ya se había visto Por ejemplo En Yuna A mí por ejemplo Yuna del final 10 Me gustaba mucho Por eso Dice Dice NKS71 Los jugadores De Xenoblade Saben que la respuesta Es Las dos Joder Buen juego Xenoblade Hostia Con fofo Cabrón Pero Bueno Dime Nada Nada Yo voy a decir Que va con Va con segundas Porque Creo que de Xenoblade 2 El final En los créditos Se ve una cosa Que un poco Bueno No digo más Es una opinión Que se me ocurrió Haciendo comparaciones Tirando piropos A gente Del chat En cualquier caso GTEA Dale ahí al botón De suscribirse Hombre Y también Ayudarnos en nuestra Cuenta de Youtube Vale Donde suscribirse Es Twitch.youtube Barra y es por maníacos Vale Esa es donde Tendrías que suscribir Y Donde hacemos el directo Todos los lunes Matemícones y jueves A las 17.00 Del año Vale No va a haber Un lunes Matemícones o jueves Del año Que no estemos aquí A las 17.00 Y luego recordaros Nuestro canal de Youtube Donde subimos los programas Os lo dejo por aquí Allí también podéis ayudarnos A combatir el algoritmo Como en Spotify Que también lo subimos ¿Cómo? Pues suscribiéndote Compartiéndonos Un comentario Que le hemos Todos los comentarios Pues nos compartes Todo tu blog De edificios Y no te das like No te preocupes Y luego A ver ¿Quién se ha suscrito hoy? ¿Quién se ha suscrito Que llevamos 51 minutos? Pues Holy Chan Dice Por los Ivecos Bimensuales Feliz lunes Soy los mejores Muchas gracias Holy Chan Escalde Lejarretas Dice Fue una chope Acompañando Buenos ratos Otro día más Gracias por seguir Al pie del cañón Muchas gracias A ti Titán 12 meses El añito Navarrete Dice Uff fuerte Fuerte el precio Muchas gracias Navarrete Y Shine Por 800 euros Puedes comprarte Una PC 5 Pro O regalar 160 subs En este canal Y hacer muy feliz A Micael Mucho Porque Podría ser La diferencia De que estemos En 2025 ¿No? ¿Qué te compensaría más? ¿Hacer feliz A esto de aquí? O una PC 5 Pro Y además sin lector Por 800 es sin lector Muchas gracias Briggs Que se suscribía Con Prime Muchas gracias Briggs Walter Jenny Sovaco Me suscribí el jueves Pero hay que saludar Y decir 800 hostias Y lo que seguro 100 hostias más Por el plus del lector Micael Hora de sacar las orcas Hay una noticia peor hoy A ver si me da tiempo A darla Peor para las orcas J. Dabbenítez Dice J. Dabbenítez Dice Bueno Se suscribe con Prime 11 meses Muchas gracias Nieta También se suscribe con Prime Muchas muchas gracias 16 meses Bienvenido Siambar Y bienvenido Se acaba de suscribir Bienvenido Muchas gracias Monzo regalaba 10 suscripciones Kaquin regalaba 5 suscripciones Sois muy grandes He llegado al final Dice ser monstruoso Has llegado Has llegado Vamos a estar rato Vamos a estar rato Un poquito más A la serie nos vamos a marchar Pero las noticias que tenemos Son muy buenas ¿Por qué? Porque bueno Deciros que también tenemos cuenta en X Esta es nuestra cuenta en X Esto es FullHP En X En Twitter Ahí nos podéis seguir Le dais ahí Nos seguís De hecho os paso las instrucciones Para entrar al disco Que tenemos en FullHP Para suscriptores y patrones Y aquí está el patron de FullHP Con 8.16 bits 32 bits Y Master Race Muchas gracias A la animada gente Que se esté suscribiendo A las 16 bits La que a partir de esta Todos los días Antes de comienzo el programa Yo os dejo aquí Un PDF Antes de comienzo Con el guión que tenemos nosotros Con las fuentes que utilizamos Para informarnos Vídeos que no podemos poner Porque por el chat Y la utilidad Que no le da tiempo a dar ¿Vale? Está teniendo muchísimo éxito Muchas gracias Patrones por las 16 bits Y ahora sí Lo otro que os tengo que hablar Sí o sí Es Ubisoft En la cuerda floja Literal Literal ¿Por qué? Bueno Ubisoft Por si no lo sabéis El accionariado De Ubisoft sería La familia Quillemot Tiene un 13,6% De las acciones Tencent Un 9,91 JP Morgan El banco Tiene un 6,25 Y el resto son 5% Tiene un 5% O menos Y tiene muchos Bueno Bueno pues AJ Investment Es un grupo inversor Con un 1% Pero que ha publicado Esta carta Y no están contentos No están contentos Por lo que sea Con Ubisoft ¿Vale? Dice que Están hasta los cojones De la mala gestión De la compañía Que el valor De las acciones Se ha reducido En un 89% Desde julio De 2018 Que ahora cuestan Menos de 14 euros Mientras que las de EA O las de Take 2 Cotizan en torno a 140 euros Que están hasta Hasta el gorro Y dicen Ubisoft está mal gestionada A ver ¿Cuántos de los que estáis aquí Estáis de acuerdo Con lo que dice esta gente? Ubisoft Ubisoft está mal gestionada Y los accionistas Somos rehenes Tanto de la familia Quiremot Como de Tencent Que se aprovechan De nosotros La dirección Se centra con placer A los inversores Consiguiendo resultados Trimestrales Pero no tiene Una estrategia Largo plazo Para ofrecer Grandes experiencias A los jugadores No somos capaces De entender El proceso De toma de decisiones Que se centran En lanzar muchos juegos Reguleros Cada año Que están arruinando La reputación De Ubisoft Esa es una Otra La compañía Necesita reducir Costes de forma Significativa Y optimizar Su estructura De personal Para mejorar La eficiencia Operativa Sugerimos La venta De ciertos estudios Que no sean Necesarios Para el desarrollo De las propiedades Intelectuales Principales Del catálogo Ubisoft Tiene más de 30 estudios Es obvio Para cualquier inversor Que la estructura Es demasiado grande Como para ser rentable Otra Juegos como Rainbow Sixage Assassin's Creed Far Cry Watch Dogs Y títulos de Tom Clancy Como los Splinter Cell Deben ser priorizados Para que se mantengan Sus posiciones de liderazgo En el mercado Es increíble De franquicias Como Rayman Splinter Cell For Honor O Watch Dogs Dormidas durante años Pese a ser amadas Por fans De todo el mundo Y proponen Tres soluciones Privatizar la empresa Dejaría de operar En bolsa Y podría ocurrir Si Guillemot O Tencent Compran Todas las acciones Y dejan de estar En comprar las acciones A estos inversores Minoritarios La venta ¿Vale? Que es que los accionistas Mayoritarios Venden sus acciones A un fondo de capital Privado Y ese fondo de capital Privado Empieza a gestionar La empresa O el cambio de deseo ¿Vale? Apartar a los dirigentes Actuales De la toma de decisiones Y concluyen Y esto me hace gracia La familia Guillemot Y Tencent Son propietarios Del 25% De las acciones Y del 29,63% De los derechos De voto Los accionistas Minoritarios Controlamos Alrededor del 70% No me cuadra No te cuadra ¿Por qué? Bueno, da igual Problemas de voto Vale, no, no Ah, vale, no Derechos de voto Nada, no he dicho nada Sigue, perdón Problemas de matemáticas Aparte Basándonos en nuestras charlas Con otros pequeños propietarios Perdón Creemos que tenemos Suficiente poder de voto Como para enfrentarnos A Guillemot Si no recibimos respuesta Nos uniremos Con otros accionistas Minoritarios Para que estén De acuerdo Con nuestra visión Para empujar más fuerte Contra la gestión De Ubisoft De acuerdo Con la ley francesa De accionistas minoritarios Esta gente Oye Destroyers Destroyers Pero oye Lo que dice O sea Tiene toda la razón Del mundo Esa gente Está base ¿O no? Lo he pensado Están basadísimos Sí Están basados Están basados Menos la parte de los juegos Esa única parte En la que no estoy de acuerdo Dice por aquí Mariano Dice Busca en Google Ubisoft Stock Sin tener ni puñetera idea De bolsa ¿Vale? Pone aquí 13,24 Menos 0,43 3,11% Hoy Que ha bajado Espero haberlo dicho bien Sí Sí Está Ya lo he dicho al principio Está a 14 Alrededor de 14 Están sus acciones Y las de EA y Tectu Están a 140 Pero claro Tengo un parajo Los pesos pesados Mira Pienso que Ubisoft Lo que tendría que hacer O sea Desde mi cuñadez aquí Sería Reestructurarse Y centrarse En hacer juegos Que no tenga que cumplir Por cupo las 60 O sea Lo he dicho muchas veces Que no tenga que cumplir Las 60 horas Y sacar experiencias Que no sea El copy-paste De Assassin's Creed Para el resto de juegos Creo que se beneficiaría Muchísimo más Y aunque salió Muy de tapadillo El Prince of Persia Que sacaron Que salió muy de tapadillo Y todo eso Que era un juego Que salió en mala fecha Y todo Pero es un juegazo Y creo A ver Esto sin jugar Al Star Wars O sea Si que he visto Que hay gente Que dice Que tiene un montón De bugazos Y todo Gente que dice Que es un juegazo Esto sin haberlo jugado Pero creo que se beneficiaría Muchísimo más De tener Equipos pequeños Centrados en un proyecto Con 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 un objetivo realista Y con un tamaño realista Y que sea una experiencia Muy buena En lugar de copiar La fórmula Assassin's Creed Para el resto Ya Pero el problema Es que lo hablamos El otro día El 86% Del dinero Del mercado O sea El 16% De los ingresos Del mercado De videojuegos Viene de vender Singerplayers El otro 84% Viene de microtransacciones Entonces Lo que están haciendo Todas las empresas Todas Es lanzar Sus juegos Como servicio Sonic o Concord Incluida Y Ubisoft Con el Skull & Bones Premium Y con el X de Fallan Ese no es Premium Pero si con el Con 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 El Applescape Y todos estos Intentan Si pegas un pelotazo Te paga 10 ¿Vale? Pero como no lo pegues Te vas a la puta Y eso es lo que está pasando Que no están teniendo éxito Pero porque son malísimos Es decir Lo que dicen es Literalmente Resumen sería Cambia de dirección O comprarnos En otras acciones Que no vamos Son accionistas O sea Dicen Mal porque cierran estudios A esta gente En los estudios Les importa la mierda Solo quieren que su 1% De las acciones que poseen Les dé dinero ¿Vale? No deja de ser Unos putísimos tiburones ¿Vale? Efectivamente O sea Pero dentro de lo que cabe Parece que son gente O sea Totalmente de acuerdo con eso De que son tiburones Y que solo quieren dinero Pero sí que es verdad Que parecen muy conscientes De los problemas Que tiene Ubisoft De los que hemos hablado Aquí muchas veces Lo que ha dicho Laura Lo hemos dicho Muchas veces Que es que no saben No saben No tiene un rumbo Bueno Tiene un rumbo claro Pero es un rumbo erróneo Y es objetivo ¿Y lo de la reputación? ¿Creéis que ha perdido Reputación Ubisoft? Hombre Hombre Yo creo que sí A ver Yo creo que sí Esta reputación Además viene encadenada Con recordemos Los escándalos De acoso sexual Que había en la empresa Y desde Es una serie de Digamos De cosas Que se han ido ligando O sea La fama de Ubisoft De Bugisoft De sacar los juegos Buggeadísimos Que daban vergüenza Lo del escándalo Por acoso sexual Y todo esto Se ha ido encadenando Una serie de cosas Que le está dando De la fama que tiene Ubisoft tiene Dime Tiene la reputación Lo del acoso sexual Sé que lo Lo gestionó O sea Hizo una limpieza De gente brutal Pero aún así Había dado mala imagen Porque el Guillermo Decía que no sabía Que eso estaba pasando Y dices Tío ¿Cómo no sabes Lo que está pasando? ¿Cómo lo vas a saber? Es como el Bobby Coty Que decía que no sabía nada ¿Cómo no lo vas a saber? Lo más que te callas Sí Porque es un sinvergüenza ¿Te parece bien? ¿Estaría mejor Ubisoft Sin Quilemot? Creo que necesita Una reestructura Sí No lo iría mal Por cierto Como no salga bien En Star Wars Ya han dicho que Igual querrían Haber vendido un poco más Dice que Le van a cambiar el sigilo Decía el estudio Que en 10 días Sale un parche Que va a cambiar el sigilo Se ve que mucha gente Se ha quejado Como no le salga bien En las de Japón Que sale en noviembre Sale en noviembre ¿Dónde está? El trimestre de la muerte en vida Estaba aquí Ahí está El 14 de noviembre No El 15 de noviembre Ahí me lo he sacado gente Como no salga bien este Madre mía Ubisoft Más barato que 15 Menos de 14 euros las naciones Fueron directivos señoros Y sangre joven jugona Es lo que les hace falta Estoy de acuerdo De vez en cuando se ven Lo que decía Laura Esos puntazos de El Prince of Persia De este año El de enero Que salió muy bien El que hizo Los de De Lost Crown Se llamaba El de Lost Crown Ese era la hostia Luego que sacaron Esta gente También estaba muy guay El Prince of Persia No me acuerdo Porque salió por estas fechas Si era Febrero En enero Salió este Pero luego hay otro No Prince Pitch De Rock De Rock Ese Mayo salió De Rock Prince of Persia Dejale tu licencia A otra gente Y a ese Ya me lo gustó Mucha gente Y ahí salió Juegazos Perdón la lengua de trapo Juegazos Que demuestran que son juegos Que no son 60 horazas Pero si bastante disfrutones Pues ahí está Pendiendo de un hilo Pendiendo de un hilo Está Ubisoft Yo me fastidiaría Hasta aquí Nos tenemos que Que ya es la hora ¿Qué miniatura queréis hacer? ¿Qué miniatura queréis hacer? Una de No me puedo creer El precio de la PC Yo voy a hacer uno de dinero Así Es que No la hemos Algo Ponemos Con el corazón coreano Ponemos miniatura De flipados De esos que dicen Sí, sí De esos que hace De que hace la miniatura De Sí, sí, sí No me puedo creer Que sea subnormal Y hacen Subnormal De esos, sí Sería la miniatura Que me dije Ponemos la cara ¿No? No puedo Muchas gracias Esto va a ser La miniatura Para hoy De piratas Me sale muy pin-up Sería todos los días Bueno A nosotros No sale como nos sale Sale calidad Nos sale pin-up De calidad Nos marchamos Gente Nos marchamos Aquí Nos marchamos Por hoy Pero aquí veis A gente muy guapa Aquí nos despiden Gente que nos apoya Gente Muy, muy guapa Tú dirías Esa gente guapa Apolínea Apolínea ¿Así tú, Laura? Yo diría que es un afrodisíaco Uff Que te digan eso Eres afrodisíaco Es increíble Esa gente la parán Por la calle Oye, perdona, chica ¿Te puedo sacar una foto? Como sea que sacas O chinta likes en Instagram Porque eres patrona De FullHP Sácate de aquí Es una cosa brutal Apuntaros al patrono De FullHP Apoyándonos Muchísimas gracias a todos Y cada uno de vosotros No te lo marchamos La pregunta del día Es obligatoria ¿Qué os parece? 800 pavos sin lector Por la PS5 Pro ¿Es caro o no? Contadnos Esa va a ser la pregunta del día Y hasta aquí FullHP Me han acompañado Arrobita No, no, no Iba a decir Iba a decir Porque estaba pensando En hacerlo o no Arrobita Galletas FGC Es que estuve pensando ayer Un modo de decir FGC Que se entendiera FGC Porque a veces Se puede entender otra Y no te pueden seguir bien No, yo creo que lo dices bien Lo digo bien No se entiende guay Arroba FGC Fighting Games Community Sí ¿Vale? Lo digo como Ferrocarril Generalitat de Cataluña Exacto Ferrocarril Generalitat de Cataluña O Ferrocarril de Centrales Bueno Arrobita Galletas FGC También arrobita Laura Luna Lu Y voy a decir algo Que no he podido decir Al principio del programa Porque el Serdi no me ha dejado Guapos todos Hombre Puto Serdi Muchas gracias Y bueno Yo soy de ArrobaGimical Seguidnos en Twitter Que tenemos en Twitter No machamos Aquí estamos Todos los lunes Martes, miro y jueves 17.00 Twitch.tv Barra 10 Por maniegos Que no se me note Que no se me note Que tenéis Sportsmaniacos.tv Twitch.tv Barra por maniegos No vamos No vamos mañana 17.00 aquí Hasta mañana Por cierto Por cierto Hoy no me puedo ir Sin deciros esto Mañana tengo A ver Lo voy a decir Te lo voy a decir Ah sí ¿No? Malo el invitado Mañana vienen Enrique Vienen reseñas Y pazos Vale Pero tengo aquí El invitado A lo mejor Os sonará Os sonará Un tal Joseju Os sonará Un invitado Joseju Es posible Es posible que mañana Miércoles Con pazos y reseñas Venga Joseju Yo lo dejo por aquí Y yo de vosotros Mañana No me lo perdería No me lo perdería Por nada en el mundo No sé si es una Pero no me lo perdería Vale Chao 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 chao